buen día jóvenes mira como te lo explico he estado jugando un juego que es este perdí toda la grabación porque se creació en una hora casi estaba ya en la partida avanzadísimo que lo que pasa que lamentablemente este juego tiene una adicción muy buena ya aquí hay otro tipo de personaje que puedes ocupar pero yo no lo voy a ocupar no quiero ver un vídeo va a ver personajes nuevos porque eso porque cada vez que paró la grabación se mezcló a ya cada uno elige aquí para dónde va listo se corrió bien con esa mina adicional vamos a poder subir más rápido y te pierdo así se hace esto rapidito antes de subir eso energía no va a faltar a partir de ahora y por qué te digo energía en las partidas anteriores yo ganaba y terminaba matando a los dos monstruos la última que hice recién ya terminé ganándole y no es mucho lo que ganamos pero el dinero que obtienes es muy valioso yo por mi parte ahora te puedo decir que cuesta caleta jugar el juego que si no juegas bien te vas a volver loco que si se hace bien la partida vas a obtener grandes recompensas listo uno menos uno menos lo matamos nosotros uno menos matando a drácula tenemos mayor posibilidad de sobrevivir ahora si no juegas bien te vas a olvidar es que si es la pierna que no juegas bien te vas a gustar tenemos el reparador subimos los demás podemos crear otra mina más que aumente la producción de oro como loco cambio el color de la cama si tú te das cuenta y 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 estamos aumentando la producción de energía en cualquier momento comenzamos a producir 120 de oro 220 boom van a subirlo todo sube 4.000 4.000 y 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 Gracias. 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 Y aquí subimos todas las armas a escopeta casi y de escopeta ya vendría la automática m24 tower y la mate. Y eso lo quería mostrártelo. Ese es el juego. Está bueno. Está entretenido. Pero mucha publicidad. Se crashea mucho la grabación y no puedo grabar más sino después va a quedar la embarrada. Hay misiones, hay tienda y puedes comprar el juego. Tú eliges lo primero que haces. Y hay muchos personajes. Ahí están. Adiós. Nos fuimos.